Los datos de contagios y muertes por coronavirus han ido disminuyendo desde hace unas semanas. Ha habido repuntes, pero los datos son positivos. Supuestamente lo peor ya lo hemos pasado. Por eso el Gobierno estipuló unas fases para la desescalada, para así volver a la normalidad, dando pasos lentos. La ciudad ha solicitado pasar a la fase 1 el próximo 11 de mayo, porque cumplimos los requisitos necesarios. Esto quiere decir que los bares, cafeterías y restaurantes podrán abrir las terrazas con un 50% de las mesas. El problema ahora lo tienen los propietarios, porque algunos no pueden abrir solo con la mitad de la terraza. Por ejemplo, en la cafetería Carlis no salen las cuentas. La terraza lo que nos da no nos interesa abrir, son más gastos que ingresos. La terraza a pequeña, no es mucho, son a lo sumo cinco o seis mesas. Si me lo reduces al 50%, monto nada más que tres mesas. En tres mesas, aunque tú me des amplitud para poder ampliar, no sé si todavía con el informe técnico o no un informe técnico, después de ya lo que me gasté, mi licencia de exudía, no puedo hacer un sobregasto de un informe técnico para poder ampliar. Eso de momento. Y segundo, que aún así, con tres mesas, el negocio no me es rentable abrirlo. Tener la máquina de café encendida, el lavavajilla encendido, el gasto de consumo de agua, en general todo lo que es consumo de luz y todo, y no es interesante abrir. Son más gastos que lo que puede haber de ingresos. Sin embargo, otros hosteleros están a la espera. No saben qué hacer y aseguran que la vuelta va a ser difícil. En el mesón Baco de Gran Vía, la plantilla no va a volver a su puesto de trabajo y el lunes 11 permanecerá cerrado. No saben si finalmente abrirán el martes. Tendrán que estar muy pendientes de que cumplen con la distancia mínima entre mesas y con la desinfección entre un cliente y otro. Estamos preparando todo, desinfectando todo ahora mismo en la cocina y preparando todo lo que es para terrazas y a ver cómo viene la cosita. ¿Tenéis claras cuáles son las medidas para poder abrir la terraza? Aún no. Están en ello. Están haciendo un resumen en la Cámara de Comercio, que es la que nos está apoyando y gracias a ello hemos logrado muchísimo. Y entonces estamos esperando a un resumen que nos van a dar. No obstante, nosotros vamos a ir tomando todas las medidas que más o menos hemos escuchado por la tele y en los medios de comunicación. Y después ya pues esperar a ver qué es lo que hacemos. De momento mi mujer y yo y y bueno, y el fin de semana pues a ver cómo se espera y meter un apoyo. No podemos primero recuperar del ERTE, ahora mismo no. Ahora mismo vamos a aguantar y después ya el fin de semana según veamos a la gente si sale, no sale, si hay un repunte. Porque ahora mismo estamos esperando también a ver si hay repunte de cuando empezaron a salir los niños chicos. Entonces a ver qué es lo que hacemos. Las medidas de seguridad de higiene van a estar sí o sí, ¿vale? Porque va a ser mucho hincapié de sanidad en que esté todo perfecto. Y aparte nosotros lo que queremos es dar fiabilidad a nuestros clientes de que va a estar desinfectado todo. No se va a poder sentar nadie en la mesa hasta que el camarero no se lo indique. Vamos a poner carteles, carteles de todas clases. Ya lo veréis que estáis aquí al ladito pues veréis que van a haber carteles por todos lados. La cafetería da Vinci de la calle Real está preparada para su reapertura pero también tiene dudas de si pasaremos de fase o no. Han pasado el confinamiento con la incertidumbre sobre qué sucederá con el negocio. Estamos preparando y a ver qué es lo que sucede, si pasamos de fases y no. A ver, preparados estamos y a ver cómo da la situación esta. Porque no se sabe con el 50% del aforo, no se sabe a ver cómo sale. Es un incertidumbre. No sabemos cómo va a ir. Nos va a llevar de que cerramos y eso, claro, el mantenimiento, la maquinaria, mantenerla, la limpieza, todo eso. Nos hemos pegado los 60 y hemos estado así, liados". Esta tarde Sanidad anunciará qué comunidades autónomas y qué regiones del país pasarán a la fase 1 el próximo lunes 11 de mayo. Después del anuncio y las medidas que finalmente se tomarán, los hosteleros podrán decidir qué hacer con sus negocios. .